En una celda fría, donde el sol no sale, cada día estamos más cerca de ver a nuestros padres. Tal por siempre he luchado, pagando su lleno de espalte y arreglando su libertad, así tuve que apañarme. No hay deja que separe lo que el amor un día creó, y vuelva a esa dueña de mi corazón. Volveremos a verte, esto no es el final, te echamos mucho de menos, el poder te abrazar a tus hijos y tus nietos, gritar tu libertad. Volveremos a verte, esto no es el final, te echamos mucho de menos, el poder te abrazar a tus hijos y tus nietos, gritar tu libertad. Volveremos a verte, esto no es el final, te echamos mucho de menos, el poder te abrazar. La salud y la cola y más te están esperando, el Juan Mano sabe que hasta su papá no está a su lado. Ya pasará, no aguanto más, pronto estaremos juntos y todo acabará, por la noche lo vuelvo de tanto pensar. No hay deja que separe lo que el amor un día creó, y vuelva a esa dueña de mi corazón. Volveremos a verte, esto no es el final, el poder te abrazar a tus hijos y tus nietos, gritar tu libertad. Volveremos a verte, esto no es el final, el poder te abrazar a tus hijos y tus nietos, gritar tu libertad. Volveremos a verte, esto no es el final, el poder te abrazar a tus hijos y tus nietos, gritar tu libertad. Volveremos a verte, esto no es el final, el poder te abrazar a tus hijos y tus nietos, gritar tu libertad. Gracias por ver el video.